señores esto ocurrió en el municipio de tamborín la tierra prometida ese camión ustedes ven ahí fue a llevar el preciado líquido el agua y miren cómo quedó señores hay que hacer un llamado a las personas que están llevando agua a ese sector que tengan cuidado porque ahí no es garantizado el asunto de subir agua porque son en lo más empinada y sin unas calles que no están asfaltadas y personas que no tienen mucho conocimiento de esta situación de bregar o ya me esto con camiones cargados de agua hay que tener experiencia en esto para poder hacer este tipo de trabajo muy lamentable lo que ocurrió